Hola seres oscuros, aquí mister oscuro, con un nuevo video para ustedes, en este video dare mi teoría sobre si perla es la verdadera asesina de diamante rosa. Comenzamos. Recientemente el canal Garnet TM subió una nueva promo de Steven Universe, en esa promo vemos todo normal, todo nos parecía impresionante, pero lo más impresionante fue cuando salieron escena de perla acercándose hacia alguien y sacando la espada de Rose para atacar a alguien y si todos decimos que ella atacó y asesinó a diamante rosa. Y yo daré mi teoría sobre esto, recuerdan el capítulo Gemma vacaciones, en ese capítulo Steven se sentía muy mal porque pensaba que Connie ya nunca más lo quería ver, todos intentaron animar a Steven, de repente en ese capítulo perla le iba a revelar algo a Steven, pero se tapaba la boca, es como si ella temiera a decirle a Steven lo que en realidad cometió durante la rebelión. Perla sería la verdadera asesina de diamante rosa, pues digamos que perla al tener la espada de Rose, ella haya tomado la forma de Rose Cuarzo para acabar con diamante rosa, pero porque perla haría algo así y más, para perjudicar a la gema que le inspiró a ser libre, pues es sencillo, seguramente perla ya estaba harta de la rebelión y decidió tomar esa decisión, tomar la espada de Rose y adaptar su forma para así acabar a diamante rosa, y después todos apuntarían a Rose Cuarzo como la asesina de diamante rosa, pero porque perla sería capaz de eso. Me gustaría saber tu teoría con respecto a este tema y tengo una pregunta para ustedes. ¿Perla es la verdadera asesina de diamante rosa?